...de los Juegos de París, dijeron, ¡hétero no! Un jugador de hockey australiano se quebró un dedo semanas antes de los Juegos Olímpicos y como eso le imposibilitaba jugar, habló con el médico y dice, ¡lo amputaron! Sería el conspiranario de Cadejú. Le puse a ver podcast después en YouTube, para ver si es que había algo más de comedia, como Franco Scamilla, Fluffy, que la otra vez hablamos. Ajá, ¿qué encontró? Y dije, voy a poder desenvolverme, encontrar temas nuevos, y me encontré con Carlos, un mexicano, Carlos Vallarta. Sí, y ese brother me encontré al pata, justo estaba hablando de... Encontraste un pata que tiene un humor negro, pero... Estaba hablando sobre de los niños, el aborto, el tema del aborto en México. Y dije, este tema no, muy delicado, así que mejor lo dejo ahí, porque justo tocan temas ni del tío Robert ni de Carlos Vallarta, no los veo. Son buenos, son muy buenos, pero es un tipo... Odia a Chespirito, pero es un humor fuerte. Lo odia a Chespirito, es un humor fuerte. Fue como que quería... Pero daba risa, porque sabe conectar sus chistes, sabe conectar sus chistes. No, el pata escribe muy bien, pero es un humor. Es como que el padre, que nunca ha pensado en eso, no lo va a hacer, pero es que tienes que darte suelto, pues. Tienes que saber también temas, ¿cómo se puede decir? Tabú para poder hacer una broma o entrar a la comedia así diferente. Sí, pero en México funciona, aquí te dices eso y ¡pá! Te cae. ¿Pero por qué? No debería ser así. Porque la gente es sensible. Ay, no. Hablando de sensibilidad, hoy día me puse a ver... Hoy día, que estamos grabando, ha sido la inauguración de los Juegos Olímpicos. Sí, justo te iba a hablar de eso. Y es un desfile Pride. Sí, sí. Hermoso, es hermoso. LGTB, colores, mujeres con barba, hombres delineados, parejas heterosexuales, homosexuales... Pero eso es una noticia, es como que... Tríos, la inauguración de los Juegos de París... Dijeron, ¡hétero, no! Son una... ¡Sí! No, son un desfile hermoso, un bello, es una mariposa. ¡No! No puede ser así. Es una hermosa mariposa. Sí. Fue como que encima pusieron a último a los atletas que, bueno, ya nos... Van con sin bandera porque sabes que son los rusos, los velorrusos, que están por tema del chongo con Ucrania y... ¡Roc! Creo que es. Y termina la delegación de Rusia y viene el desfile. No, había imágenes bien fuertes. Y sale así y ves la barra. Y mi yo conservador dice... ¡Una pareja de tres! Y de ahí sale bailando la niña y dije, bueno, pues no, pero después es como que un escándalo fuerte. Ahora, París, perdón, Francia, se ha caracterizado por siempre tener revoluciones. Y a esto los revolucionaron completos. Los musulmanes azotándose ellos mismos. ¡Qué fuerte! Fue demasiado. Y muchas horas fuertes. Sabían que el mundo iba a estar pendiente de los juegos y dijeron... ¿Por qué no hacer algo diferente? ¿Por qué solo hacer al final del show? Hagamos todo el show. ¿Por qué esconder esto que el mundo sabe que no está escondido? ¿Por qué no mostrar las hermosas mariposas que tenemos? Estamos escondiendo algo hermoso. Francia no es un clóset. Así como escondía la novia de Mbappé algo, acá no lo damos. Acá estamos orgullosos de Mbappé. Y los rusos así pasando en su yate. ¡Bom! ¡Bom! ¡Putins! Tenemos un problema. No nos gusta. La bandera no funcionó en este caso. Creo que deberemos volver a nuestra bandera. No hay azul acá. Rojo tampoco. Verde. Acá hay todos los colores. ¿Qué pasó? Había un triangulito. Creo que nos confundieron con eso al final. Abort the mission. Qué fuerte. Lindo, lindo. Arnold Schwarzenegger, ¿no? Arnold Schwarzenegger. Voy a matar a esos padrinos. También. Apeteció. Apeteció Crocker. Es que ahí dijeron, ¿no? Acá Timmy. Timmy Turner estaba pasando. Y se metió el padrino. Vamos, tenemos que agarrar niños. Y los rusos. ¡Tin color! No, ¿dónde encontrarlos? Decían. ¡Faridos mágicos! Y los rusos. La toma de Rusia. Los pixies. El trianguló. Colores ahí de ercoiris. Somos pixies. Somos pixies. ¡No funciona esto! ¡Qué buena! Llegó John Gerbong Strangul. ¡Qué buena! ¡No funciona esto! ¡No puede ser! ¿Dónde está Wanda? Llegó de la nada. Y el productor. ¡Impulso de idiote! Y ya creció también. Tuvieron un hijo Wanda y Cosmo. ¡No! Sí, fue un deseo. Y Philip no era... Y se llamaba Puff. Y ahora se llama... El chiquitito, morado. Sí. Pero los colores... Uy, teoría conspiranólica. Y salió... Teoría conspiranólica por el final. Salió en el... ¡Ja, ja, ja! Habrá gritando su bolita. Habrá acordar, habrá acordar. Teoría conspiranólica de Puff. Acabá acordar. Buenísimo. Le enlazamos ahí. Bien, bien, bien. Hermoso para comenzar. Así que... Hermoso. Este va a ser un programa hermoso. No es belleza, es este. París. Hermosura. Hermosura. Mariposas. Gata Tui. Slores. Gata Tui. ¿Por qué salieron los Minions y no Rato Tui? Ya. Tengo, yo tengo una de esas. Bien, yo tengo también cositas acá de las Olimpiadas. Así que empecemos este episodio de Dicho Lo Dicho. Y empezamos con... A contar noticias pasadas, porque esto es periódico. Y ahí es... Y viene la cachopa. No, ya está bien. No, ya está bien. Y yo cantarle este... Majesto Kimbembe. Kimbembe. Esquimbembe. Majesto Kimbembe. Tengo un jugador de hockey australiano se quebró un dedo semanas antes de los Juegos Olímpicos. Y como eso le imposibilitaba jugar, habló con el médico y se lo amputaron. La amputación del dedo curaba más rápido que la fractura y ahora puede competir. Ah, bueno, bueno. Si cierra bien el hueso poder hacer esto para fumar. No, pero ¿qué es esto? Estabas haciendo este... Es poco. No, no, está así sin un dedo. Y ahora puede jugar hockey normal. O sea, ya sanó la idea. Ah, claro, pues sí, de hecho. Eso fue porque, o sea, le pegaron. ¿Ese es el del guante? Sí. Hay un guante especial que le hicieron... Creo que es ese atleta. ¿Este guante? Tiene uno, dos... Tiene cuatro dedos. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? No hay más. No. Dejé de contar. Escondido ahí. Pero bueno, pues, ¿de qué le sirve más dedos? ¿De qué? ¿Una falange o un Juego Olímpico? Claro. La pregunta es, ¿este equipo puede ganar? Qué malos. Que por ser Australia, no... No, no sé. O sea, porque digo yo, desde mi humilde opinión, si Perú fuera a jugar fútbol, no te amputas nada, ¿no? No vas a ganar nada. No ganó Australia. Por eso, ¿no? No vamos a ganar nada, ¿no? No, no me vas a revivir. Tú dices que ahí no hubo dedos. Hubo así un muñón ahí haciendo así. No puede ser posible. No le permitiría... El productor Brian no lo permitiría. El productor... ¿Qué hacen? ¡Esos dedos mágicos! No lo permitiría. ¿No crees que le vale un dedo por una deuda? Señor, y acá... No, si regalaban anillos, ahí ya estaba perdido. Lo de la NBA, por ejemplo. Creo que estaba perdiendo hace poco, este... Uy, tengo un chiste malo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué realista. Y no tenía una manito, ¿ves? Y tenía un relojazo, ¿ves? ¿Por qué te pones el reloj en tu muñón y no en tu otra mano? ¿Cómo me lo abrochó? Tiene lógica. No sea baboso. ¿Cómo que qué hacer? Estaban ahí, ¿cómo se llama? El colegio, pues, que viene de Francia. ¿De qué? En Howard salió. Ah, en Howard. ¿Bubois? ¿La Bubois? No, este... ¡Ay! De la gigantona. También salió ahí. ¿La gigantona salió? Con barba. Con barba. Ese hechizo de multijugos. ¿Cómo que se llama el colegio este? Pérez. Vox Troia. Vox Troia. ¡Bobato! 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 Ahí está, lo tenemos. Oye, vas a... ¡Vas a enchufar la teléfono! ¡No! Tenemos un compañero... ...que está buscando un padrino mágico. Posiblemente se acoge. Bueno, continúa. Bueno, ¿tenías una noticia de esto o...? Sí, sí. Justo estaba viendo la delegación de Perú que estaba... Justo enfocaron a los de Surfer, pues, ¿no? Porque tú sabes que estaban en los yates y en la playa salieron las delegaciones así y estaban los peruanos ahí. Que... Sí, exacto. Sí, efectivamente los vi. Sí, todo canchero. Seguimos ahí los peruanos. Qué bueno que, por lo menos en el Surfer, creo que estábamos ahí como que defendidos. Hace varios episodios hablamos de que... de que íbamos a competir... La bomba. De que íbamos a competir en... en Surfer, en una ciudad que no tiene mar. Así que espero que les vaya bien porque ahí estaban en un río. Tú dirías que París no tiene mar. No, no, pues tiene río. ¿Cómo van a ser entonces? ¿Hablamos de la noticia del periódico ayer? ¿Que la alcaldesa se metió al río? No, no hemos hablado. ¿No lo hablamos? Alcaldesa entró al río Sena para comprobar que no estaba contaminado. Pobre señor, ahorita debe tener unos hombos. Hasta que le pican los pies. Pero fue como que... Tú veías su cara al entrar, ¿no? Así como que... ¿Estoy haciendo bien? Sí. Para la prensa, para la prensa. Y Playa como que como entró... Y la metieron a un baño químico. Salió drogada la pobre mujer. No pasa nada. ¿Por qué perdiste? Y el australiano... ¡Ay, no! Tú decías que estaba... ¡Ay, la cita pava! Era la arquera. Pero la alcaldesa es muy valiente, creo, ¿no? No, pero... Es como tirarte ahorita al río Rima... Y decir que está limpio. Que está limpio, pues, ¿no? No, por favor, señora. Hay una película muy mala en Netflix... Sobre eso... De un tiburón que se mete al río así... Totalmente contaminado. Un pobrecito tiburón. Está en Netflix. No lo vean. No lo vean. No lo vean. Es para un no sirve. Es para un no sirve. Pero me acabo de acordar de eso. ¿Quién se va a tirar así? Todo por populismo. Siempre la política trata de hacer populismo. La señora seguro de acá se lanza a la presidencia. Y va a decir... ¡Vamos a poner mar en París! Seguro. Yo nadé en el río Sena. Ahora, mírame. Candidata sin brazos. Se lanza. ¿Cómo se va a lanzar? No, muy fuerte, muy fuerte. Hablando de gobernadores... Estamos europeos. El gobierno de Gales planea introducir una ley que volverá ilegal mentir en la política. ¿Cuánto funcionará que no se mienten políticas? Todos los políticos mienten. Dice... Es como decir que un abogado para defenderte te va a decir la verdad. Perdón, abogados. No lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Está en su sangre. Sí. Quiero afirmar que el río Sena estaba descontaminado cuando entró mi clienta. ¿Ok? Correcto, señor notario. Correcto. Dice Mick Antoni... Así se llama. Antoni... Antoni... El consejero general del gobierno dijo que antes de las elecciones parlamentarias del 2026 se presentara una legislación para descalificar a los políticos culpables de engaño a través del proceso judicial. O sea, de aquí nadie podría lanzarse al río Sena. No, si va y os piraña lo hace. Alan García puede hacer. No. O sea, aquí ningún político podría porque acá todos han robado y todos deben favores por haber. Sí, de todas maneras. No, los políticos... No hay que confiar a ningún político ni ningún podcast que te diga que el con la comedia va a ser. Que aquí decimos verdad. Tampoco. Este no es el lugar. Si tú estás esperando un dato verídico, como que la alcaldesa se lanzó al Sena, eso sí es verdad. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Si estás confundido, pues todos. Así como la pasarela que hubo en París. Todos. Todos. Los televidentes, el público, los rusos, todos. Los americanos también no sabían si ir o no ir. París, no París. Todos confundidos. Todos confundidos. Muy bien. Bueno, yo tengo una noticia. Ok, vamos. Sobre un artista callejero en París. Se volvió viral su retrato hecho únicamente con tiza. Sus obras... No, 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 señor. Acá yo tengo... No, no, no. Espera, espera, espera. Traen a multitudes de turistas que quieren ver su talento en acción. Lamentablemente... No, no, no. No, señor, no. ¿Por qué? No, acá yo tengo mis artistas callejero que pintan con tiza, dibujan al Señor Jesucristo y lo ponen en la pista en Magdalena. Y lo hacen bien bonito. No solamente Magdalena, ¿eh? Todo fose... Hermoso. Hay gente. Hermosa. Quieren aquí... Ah, es que es el artista de París. No, 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 no. Apoyemos talento peruano. Mami, estaba reclamando que estaban pasando y le estaban quitando toda la tiza. Jajamba, no dejás acá pintar. Oye, jajamba. Omano, chcá, te lo hago todo. Vamos a pintar el mercado. Y la chica va a pasar el ahí, ¿no? Encima eso. Borra esto, borra. El otro. Mi Jesús quedó todo desfigurado. El otro. ¿Quieres una tiza? Así no. Pero ¿por qué le ponen bigote a la mujer? Mi Dajuinchi se atrevió tanto. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a quejarnos un poquito a la siguiente edición que se llama... No sirve. ¿Tenemos quejas? ¿Tenemos quejas? Tenemos quejas. Tengo una queja otra vez de mi hijo Franco. Esta es una anécdota... ¿Qué pasó? Buena. Ya que, como te dije, estaba bien tratado de buscar comida y me pareció esto de cosas que no tienen sentido. Entonces, como que me deprime un poquito, pero mi hijo tiene cosas que hace que uno se olvide. Es que tú tienes un problema porque me estabas contando que esto fue muy emocionante, aunque me deprime un poquito, pero... Lo que tenía en mi mente, pero es que mi hijo me levantó. O sea, me levantó con esa anécdota. Porque lo estaba bañando y él ya se comienza ya a bañar solo, pues, ¿no? Tú le solamente le pasas el jabón. Tiene jabón líquido, pues, ¿no? Que es para piel sensible de todo. Entonces, le paso el champú. Hay que pasarle el dato a la alcaldesa. Y le paso el champú, ¿no? De su mano y él conmisa, pues, ¿no? ¡Ah, sí! Estoy como que dos horas así con el celular. ¿Y ya terminaste? Sí, ya termino. No, mentira, pues, ¿no? Es que seguido. Caramba, que me hace mojar. Porque él también, como tiene siete años ya, te moja, pues, ¿no? Resulta que... Uy, ahorita la comunidad de madres independientes se va a pegar. Le paso el jabón. No, le digo, ya jabónate, no sé qué. Y escucho. ¡Papá! ¿Por qué tengo el pene tan grande? Y fue como que estaba con mi celular. Y fue como que... ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Y yo le digo, hijo, ¿qué pasa? ¡Pero es que lo heredó de puta, carajo! ¡No puede ser! ¡No puedo limpiarle! ¡Que es muy grande! Me dice. Caramba, lo sujetas con una mano y comienza con la hoja. Otra, pues, ¿no? ¡No me alcanza! ¡Pásame más jabón! ¡No puede ser! Y yo estaba así como que... Caramba, hijo, yo otra vez. Ya, te ayudo, te ayudo. Te ayudo, ya. Pero eso saltar el celular... ¿Qué ocurrencias que tiene? ¿Qué tiene que ver con no sirve? Que para él, ese jabón más un pene no sirve. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, güey, güey! Yo he hecho que tiene unas ocurrencias. ¡Qué bueno! Que vamos a comprarle uno que sirva para todos sus cuerpos. Que alcance. Ay, así de... Un galón. Un galón de jabón. ¡Qué bueno! ¡Bueno! Yo tuve acá un concurso medio raro. Así que han ofrecido 10 millones de dólares a quien logre comunicarse con los animales. ¿Qué hablas? Si quieres intentarlo, hay 10 millones de dólares. Creo que este... ¿Elio Musk o alguien desarrolló una tecnología para ponerle un chip también a los animales? Dice... Un premio anual de 100 mil dólares para ayudar a la investigación. Le ponen el chip a un burro y diría... ¡Pero qué grande! ¡Falta jabón! Este concurso... No sirve. Nada más que perder. Solo, ¿sabes qué? Lo puedes lograr. Que te suscribas, dale. Ya estamos a nada. Estamos a nada de los mil. Así que dale, suscríbete para que dejemos pues huella en YouTube. Así que... También pueden seguirnos a nosotros como Tabo2 a Puente de Medioshua. Likear todo. Y... Nos vamos a la última sección que se llama... El dato. Hablando de cosas gigantes... El coprolito de Lloyd Banks. ¿Ya? ¿Qué es un coprolito? Es un excremento humano del siglo IX. Los estudios sugieren que perteneció a un vikingo. Fue descubierto en York, Inglaterra. O sea, en la vieja York. En 1972, a pesar de estar entre rocas y otros elementos identificados. Mide 20 centímetros. O sea, 20 es como así. Por 5 centímetros, como así. Tremendo mojón. Siendo el excremento más desregistrado. La dieta del individuo era principalmente carne y pan. Habrá encontrado eso en el Sena a la alcaldesa. Me golpea. Me golpea algo. No sé qué. Un coprolito gigante. Así como... ¡No! ¡Caramba! ¡Odio el estiércol! ¡Los odio irlandeses! ¡No puede ser Rirlanda! ¡Qué están haciendo! ¡Otra vez ustedes! Y está Victor Crampo. ¡Ay, ay! Pero, pucha, ¿qué... ¿Qué ganas de encontrar excremento? No, pero excremento. Pero que bien conservado, ¿no? O sea... Hay un capítulo de South Park donde el papá de Stan hace el excremento más grande... Y lo miren en curis. Pero qué asco, ¿no? Ese sería más que todo un no sirve que un dato este. No, si es un dato. Sí. O sea, el excremento igual no sirve. Ya se ha desechado, ¿no? O sea, ya se desechó. Lo que sí sirve ahora es la sección que Joshua estaba bautizando como los datos perturbadores. ¡Upa! Las secciones que a la gente le está gustando bastante, ¿verdad? Sí. Tengo acá un dato perturbador. ¿Cómo sabías? No te he contado, pero tengo uno. Me dijiste uno que ibas a contar de Puff. ¡Ah! No, eso no es perturbador. Esa es teoría conspiranoica. ¿De qué color es Cosmo? Verde. ¿De qué color es Wanda? Rosa. Si mezclas verde y rosa, ¿qué color sale? Ahí, ahí. Cualquiera menos morado, porque Puff es morado. Pero hay alguien que sí es morado. El bailarín de tango. ¿Ecapado? Sí. Él es morado. Ok. Oye, qué interesante. De quien Wanda toda su vida estuvo enamorada. Verdad. Ah, tenés mucha razón. Pero los guionistas, este es de Pixar, güey. Acá los guionistas, de todas maneras, se deben haber equivocado. Yo no creo. Es mi teoría que Puff no es hijo de coma. No, no puede ser. Matando gente. No, matando gente. ¿Quién es en Estados Unidos? Matando mentes ingenuas ahí. Está destruyendo infancia. Destruyendo infancia. Eso es lo que me falta. Loving. Destruyendo infancia. Eso es lo que es. Destruyendo infancia, como la pasarela. Como la pasarela del Pari. ¡Paraí! ¡Al al al al! ¡Nos vemos gente! ¡La próxima semana! ¡Cuídense! ¡Chao! ¡Chao!